Mi nombre es Kira Leshka y soy de Perú. Actualmente estoy matriculada en el idioma ruso preparatoria en la Universidad Politécnica. Estudio en el Instituto de Economía y Comercio de Gestión Industrial de la Universidad Politécnica. El programa en el que estoy inscrita es PhD en Economía. Tengo la suerte de haber recibido una beca para apoyar mis estudios en la universidad. Elegí la Universidad Politécnica debido a su estimada reputación en Economía. Sus sólidos programas académicos y las oportunidades que ofrecen para la investigación y el desarrollo profesional. Mis impresiones de la Universidad Politécnica han sido abrumadoramente positivas. El ambiente académico es estimulante, las instalaciones son de primera categoría y la facultad tiene un conocimiento y apoyo increíble. Los profesores de la Universidad Politécnica son expertos altamente calificados en sus campos. Aportan una gran cantidad de conocimientos y experiencias al aula y siempre son dispuestos a ayudar a los estudiantes a tener éxito. He tenido el placer de hacer muchos nuevos amigos en la Universidad Politécnica. El alumnado es divertido y vibrante y hay muchas oportunidades para conectarse con compañeros de clase tanto dentro como fuera del aula. Estoy considerando continuar mis estudios en la Universidad Politécnica debido a los excelentes programas académicos, el entorno de aprendizaje, de apoyo y las oportunidades de investigación y crecimiento profesional que brinda la Universidad.